El coronavirus está salvando misteriosamente a los niños y matando a los ancianos. Los niños no han sido misteriosamente afectados por el virus en todo el mundo. Una de las pocas ventajas de la propagación del coronavirus es que deja a los niños pequeños prácticamente intactos, un misterio que, según los virólogos, puede tener pistas vitales sobre cómo funciona el virus. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. En esta ocasión vamos a hablar del tema del coronavirus, un tema que en verdad está a nivel mundial. Yo les voy a ir explicando más o menos y poniéndolos en contexto de cómo nos está afectando a nosotros aquí en esta parte de Estados Unidos. Y pues vaya, que si es un problema grande, pero hay algo que yo no entiendo. Y pues más o menos les voy a ir diciendo el por qué hay muchas dudas en cuanto a este virus. Y pues nada, ahorita lancémonos a un supermercado para ver si hay desabasto de productos de higiene. Y pues quédense a ver hasta el final. Y si les gusta el video no olviden dejar su like. Chau! 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 roza y vamos entrando aquí al lugar y pues nada no sé a ver si no me hice nada por grabar vamos entrando aquí a la tienda déjeme meter el carrito y pues vamos a ver qué tanto de desabasto hay no como podrán ver pues ahí hay agua en verdad si subió el precio y normalmente esos paquetes están en 3 dólares si hay un buen de gente comprando pero vamos a ir a vamos a ir a donde están los productos de higiene a ver cómo está el rollo por ahí y bueno también vamos a aprovechar para agarrar productos por si usted llega a ver la cuarentena y vamos a estar encerrados los productos para cocinar en casa y entonces más miren vamos a encontrar mi tomate es muy escaso encontrar ese tipo de productos aquí también entonces pues bueno otra ocasión les voy a hacer un vídeo de qué productos americanos encontramos en un Walmart aquí en Estados Unidos pero bueno yo voy a seguir comprando y ya ahorita les muestro qué es lo que compré y pues para esto que en caso de que se llegue a poner peor bueno gente pues como les decía que los iba a poner en contexto wow es increíble el desabasto de papel que hay aquí en verdad miren esto gente ya no es mentira aquí es todo este espacio siempre está lleno de productos de papel higiénico papel para limpiar o sea no hay productos ni de limpieza ni higiene o sea en verdad siempre está lleno de ahorita no hay nada entonces no es mentira en verdad si está cabrón este desmadre la mayoría de gente pues está comprando todo todo lo que pues desinfecta supuestamente y pues les digo la manera que nos está afectando a nosotros es que ya no hay trabajo nos están cortando horas ya no nos dejan salir tanto a las calles ya hay avisos de que si te ven a ciertas horas afuera en las calles pues o sea te llaman la atención y wow es increíble en verdad vienen los va a hacer otra toma de que ya no hay productos ya no hay productos acabo de hablar con estas señoras y me dicen que wow es increíble que la gente es el borrote y y pues hagan un escándalo porque ellas piensan que solamente esto afecta a personas de la tercera edad y no a niños como ahorita les voy a dejar al último un vídeo que encontré de en cuanto a esto que que supuestamente el virus es inmune a los niños ya jóvenes o sea que le pega más a las personas mayores pero en realidad cada quien tiene su versión entonces todas maneras al final le voy a dejar ese vídeo y ese clip para que lo vean mientras pues vamos a seguir comprando pues a ver qué podemos agarrar porque prácticamente no hay nada no hay nada y en realidad gente o sea el producto ahorita los precios están por los cielos o sea es demasiado caro nosotros vamos a agarrar de estos unos dos para limpiar cualquier por cualquier cosa si escucharon es prácticamente igual o sea la gente lo que estaba hablando hace rato la señora de que dice que no hay ya no hay papel higiénico entonces se ha que agarrar toallas o todo lo que sea necesario yo estaba diciendo al paisa de que esto lo podemos cortar a la mitad y usarlo como papel higiénico prácticamente esto estaba en un dólar y está en 49 centavos y pues creo que esa va a ser la solución pasa no bueno lo que es aquí jabón para trastes también se está yendo en realidad o sea cosa todo el producto de higiene pues está no es producción a la marca se está vendiendo muy rápidamente puede ser cansado pero cuánto vale eso vale 14 dólares 14 vale o sea el precio subió exageradamente yo ese lo compré en 6 dólares hace dos días el precio va para arriba ya no hay ni gel antibacterial ni nada pues así es raza como ya vieron o sea casi no hay nada y pues como les digo prevenir y comprar cosas para tener en caso de que pues si nos vayan a poner en cuarentena pues que comer no sea lo más lo más básico que podemos utilizar y pues nada vamos a seguir comprando otros productos para ahora sí para consumo y ya ya vieron que si hay desabasto en cuanto a producto de higiene aquí estamos en otra área donde hay toallas este antibacteriales pero se están acabando toda esa parte también había ya no hay nada en verdad está volando todo este producto en verdad es increíble pero esa toma se movió mucho pero pues bueno como les decía no sé esto creo que es más política que otra cosa y ahorita les comento por qué pienso eso pues esto es lo que agarramos bueno la mitad es mío la mitad es de aquí del paisa en realidad no les voy a poner fácil cómo es el pinche precio que las cosas perdón de la expresión y ya no se como 130 no más nada en la bandeja de pollo la maseca vale 50 pesos kilo de tortillas hagan de cuenta que vale 45 pesos 40 pesos por ahí por toda la expresión sea una idea que si es caro producto aquí Hay gente también pagando Comprando cosas La mayoría lleva con este señor Agua, detergente Y lo más Básico Bueno pues ya salimos del Walmart Ahorita vamos a ir a otra marqueta A otro supermercado Pues a ver como está el desabasto también de productos ahí Bueno aquí venimos llegando a un buffet chino Nomás por especulación O sea la gente piensa Que por consumir el producto o comida chino Están propensos A caer el virus No es así Una cosa es el virus y otra cosa es consumir este producto Y pues bueno Vamos a pasar a comer Y pues nada también aproveché Para venir a comer a este lugar Para comunicarles eso Que no por consumir producto Pues nos puede dar ese virus Y también les voy a aprovechar Para enseñarles el menú Está muy bueno aquí De este lado tenemos Como que entradas De este lado Tenemos sushi Miren Observen eso Está bien rico Y Como les digo O sea la gente aquí Ya está Está normal Porque o sea la comida no es el problema Y en verdad se ve muy delicioso 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 Está bien rico Entonces vamos a proceder a comer Y pues vamos a agarrar el platito Y pues provecho que están comiendo Bueno pues aquí ya nos trajeron el té Y pues este caliente Yo soy muy adicto al sushi Esto es kimchi Entonces por cada pedazo de sushi que comas Puedes comer después uno de estos Que es como que te limpia la boca Para que puedas disfrutar el otro sabor Que tiene nosotros Bueno gente Llegamos al otro supermercado Que es aquí Y pues vamos igual Vamos a ir a A la área de De productos de higiene Pues a ver que tan agotados están Y pues les digo Yo creo a mi parecer A lo que yo pienso Y yo creo que este sistema de política En cuanto A que por qué Solamente los ancianos están muriendo O sea lo que yo no entiendo Entonces yo creo que es Forma de Acabar con parte de la sociedad Es lo que Tengo en mi opinión O sea no No estoy afirmando nada Pero es lo que yo creo Y pues Está cabrón Y pues nada Vamos a ver aquí Y miren esto En realidad Ya no hay papel higiénico tampoco Todos los anaqueles Prácticamente vacíos Vamos a ver si encontramos Toallitas húmedas Miren aquí No más productos Para desinfectar Miren no hay ni alcohol Solamente hay este tipo Y pues es el que me voy a llevar Para desinfectar las manos y todo Bueno aquí todavía hay un poco de agua Como pueden observar Y es más barata Que en el Walmart Y pues hay más gente No comprando Y pues bueno gente Este Pues ahí les voy a dejar el video Para que ustedes saquen sus conclusiones De De lo que más o menos les comenté Y de lo que está pasando aquí En esta ciudad Por el coronavirus Miren la verdad Están las cajas muy llenas Demasiado Bueno como pudieron observar Ahí también está vacío Y pues vamos a entrar Y a ver qué Qué rollo A ver qué encontramos Literalmente Encontramos rollo Gente pues Desde aquí empezamos Son toallitas Tampoco hay producto Torraza Como pueden ver Muy poquitos Productos Y pues vamos a ver Si hay papel higiénico No hay gente No hay papel higiénico Y pues bueno gente Como les decía en un principio Pues a nosotros Se nos está afectando Ya que la economía Está bajando No hay trabajo Las personas Ya no están saliendo A comer Y pues si no salen a comer Yo no tengo trabajo Por el oficio que tengo Y pues nada gente Espero les haya gustado el video A continuación Ya viene el video Que les dije hace rato Pues ustedes Saquen sus propias Conclusiones Y pues aprovechando Le mando un saludo A Adriana Salazar Hasta Puebla Y al amigo Edwin En Miahuatlán Oaxaca Y nos vemos En un próximo Nuevo video El coronavirus Está salvando Misteriosamente a los niños Y matando a los ancianos Los niños no han sido Misteriosamente afectados Por el virus En todo el mundo Una de las pocas ventajas Del propagación del coronavirus Es que deja a los niños Pequeños prácticamente intactos Un misterio que Según los virólogos Puede tener pistas vitales Sobre cómo funciona el virus En China En China Solo el 2.4% De los casos reportados Eran niños Y solo el 0.2% De los casos reportados Eran niños Que se enfermaron gravemente Según la Organización Mundial De la Salud China no ha informado De ningún caso De un niño pequeño Muriendo de la enfermedad COVID-19 Mientras tanto El nuevo coronavirus Ha resultado especialmente mortal En el otro extremo Del espectro de edad La tasa de mortalidad En China Para los mayores de 80 años Se estima en un 21,9% Según la OMS Sin embargo Para las edades De 10 a 39 años La tasa de mortalidad Es de aproximadamente 0.2% Según un estudio separado Basado en los registros De pacientes De 44.672 casos confirmados Y las muertes Y los síntomas graves Son casi inexistentes Incluso a edades más tempranas Eso significa Que el nuevo coronavirus Se comporta de manera Muy diferente A otros virus Como la influenza estacional Que generalmente Son especialmente peligrosos Para los muy jóvenes Y los muy viejos Dentro de la carrera Para encontrar Una vacuna Y tratamiento Contra el coronavirus En todo Estados Unidos Y el mundo Los científicos Están compitiendo Para desarrollar Una vacuna Y un tratamiento Para contener El nuevo coronavirus Descubrir por qué Los niños No se ven tan afectados Podría conducir A avances En la comprensión De cómo Y por qué El virus Enferma Y mata A otros grupos De edad Dijo Frank Esper Especialista en enfermedades Infecciosas pediátricas De Cleveland Clinic Children's Entre las preguntas Que Esper Y otros están explorando ¿La gravedad De la infección Está relacionada Con lo que Los pacientes Estuvieron expuestos Anteriormente? ¿Tiene que ver Con cómo Nuestro sistema Inmunológico Cambia con la edad? ¿O podría deberse Al daño Por contaminación En los pulmones Que las personas Acumulan con los años? ¿O tal vez No tiene nada Que ver Con el virus Y tiene que ver Con el huésped Como afecciones Subyacentes En los pulmones Diabetes O hipertensión? Después de todo Pocos niños De 7 años O recién nacidos Tienen hipertensión Dijo Esper Quien estudia Infecciones respiratorias Virales Y nuevas enfermedades Descubrir Lo que está En juego Aquí Podría ser útil De muchas maneras Los brotes Previos De coronavirus También han salvado Misteriosamente A los jóvenes Ningún niño Murió Durante el brote De SARS En 2002 Que mató A 774 Personas Y pocos niños Desarrollaron Síntomas del mortal Coronavirus MERS Que ha matado A 858 Desde 2012 Algunos expertos Han planteado La teoría De que debido A que los niños Están muy expuestos A otros 4 coronavirus Leves Que circulan Todos los años Y causan El resfriado común Eso puede dar A los niños Algún tipo De inmunidad Fortalecida Pero muchos Tienen dudas Sobre ese argumento Porque los adultos También contraen Los coronavirus Del resfriado común Y los sistemas Inmunes de los niños Especialmente Los menores De 5 años Están subdesarrollados Lo que debería hacerlos Más vulnerables No menos Entonces Dado todo eso ¿Tiene sentido Cerrar las escuelas? Debido a que se han encontrado Tan pocos casos En niños Se ha especulado Que los niños Son menos propensos A infectarse Pero muchos Epidemiólogos Sospechan Que los síntomas leves Pueden estar Simplemente Enmascarando Que los niños Se están infectando De la misma manera Que los adultos Nuevos datos Publicados La semana pasada Por investigadores chinos Mostraron Que las autoridades Que buscaban Casos de coronavirus Basados en síntomas Encontraron Tasas Más bajas En los niños Pero cuando se basaron En el rastreo De contactos Probando a las personas Que entran en contacto Con un caso confirmado Los niños Parecían infectarse Al mismo ritmo Que los adultos Sabemos Por la investigación De la pandemia Que el cierre De las escuelas Puede ser eficaz Para retrasar La transmisión Porque los niños A menudo Son un factor De infección Lo transmitieron A los padres Familiares Y la comunidad En general Para esta información Hemos tomado Como referencia La noticia Publicada Por el Washington Post